Carla Nars, protagonista de una de las anécdotas documentadas más perturbadoras ocurridas con mascotas exóticas, siendo Travis, el chimpancé, el perpetrador de tan horrible acontecimiento que cambió para siempre la vida de Carla. Por otro lado, Suicide Silence, banda de Deadcore quienes en 2009 liderados por Mitch Lucker, publicaron su segundo álbum de estudio titulado No Time To Bleed, álbum bastante elogiado en su tiempo por su trudeza y brutalidad, mientras Adrián pasó en la escena metalera empezando a consolidarse, haciendo que incluso uno de sus temas ocupara espacio en el soundtrack de la sexta entrega de la saga Saw. Pero centrándonos en el tema de hoy, les comentaré sobre otra canción incluida en este mismo álbum que quizás para algunos haya pasado sin generar mayor impacto, ya que la canción parece más un interludio y puede que no hayan prestado atención a todo lo que se escucha mientras transcurre la instrumental de la canción, que ya de por sí suena bastante oscura. Igual, más allá de la atmósfera que emana, transmitiéndote esa inquietud y escalofríos tan densos, tenemos que conocer la historia a fondo. Es aquí donde les presentaré a Travis. Travis el chimpancé nació un día 21 de octubre pero del año 1995, fue adoptada por Sandra Herold y su marido a tan solo 3 días de haber nacido, consolidándose así una familia peculiar. Hoy están muy de moda los gatijos o los perreijos, pero Sandra y su esposo decidieron formar una familia adoptando a un bebé chimpancé, a quien trataron verdaderamente como a un hijo. El animal bastante dotado de inteligencia, iba con sus padres de compras, jugaba con ellos y también con sus vecinos, además de que aprendió a regar las plantas, abrir y cerrar la puerta con llave, usar el control remoto e incluso encender la computadora. Travis de verdad que era un prodigio, no se puede negar la inteligencia que tienen estos animales que tienen bastante en común con nuestra propia especie humana. Además del chimpancé, fue partícipe de varios cortos publicitarios y llegó a salir en televisión. En 2004 el esposo de Sandra falleció debido a un cáncer que padecía, y el único hijo biológico que tenían perdió la vida en un accidente de auto, quedándose Sandra únicamente con Travis. Pese a su inteligencia y al afecto que recibía al ser tratado como a un hijo por Sandra, este no dejaba de ser un animal salvaje. En 2003 un peatón lanzó un objeto hacia el auto donde Travis viajaba, esto causó molestia en el animal quien bajó del auto y lo persiguió varias cuadras delante. El hombre logró escapar de la furia del chimpancé, pero Travis no quiso volver a subir al auto por lo que la policía intercedió. Fue por este suceso que las leyes en la ciudad donde vivía fueron modificadas, haciendo la prohibición a la tenencia de mascotas exóticas si estas pasaban de 22 kilos. Travis como un chimpancé adulto ya pesaba 91 kilos, pero las autoridades le permitieron a Sandra mantenerlo con ella debido a que el chimpancé llevaba muchos años viviendo con la familia. Tras su error, la peor tragedia relacionada a Travis sucedería en el año 2009, un 16 de febrero. Carla Nash, quien entonces tenía 55 años, fue a visitar a Sandra, quien en ese entonces tenía 70 años. Se conocían del trabajo y llevaban buen tiempo conociéndose, e incluso Travis conocía a Carla. Ese día, ella llevaba un corte de pelo diferente, por lo que alegan que probablemente Travis la desconoció, lo que se me hace ilógico tratándose de un espécimen tan inteligente. Pero la tragedia sucedió. Carla tomó uno de los juguetes de Travis, por lo que éste se molestó y comenzó a herirla brutalmente. 911. ¿Cuál es su emergencia? ¡Envía a la policía! ¡Envía a la policía! ¿Cuál es el problema? ¡El chimpancé mató a mi amiga! La desesperación de Sandra sin duda habrá choqueado a los operadores que atendieron su llamada, pero ella no cesaba su desesperación. Durante 12 largos minutos Travis estuvo atacando a Carla mientras Sandra llamaba a la policía. Ella imploraba que dispararan a su chimpancé, sabía la gravedad y que no habría otra manera de detenerlo, ya que durante el ataque, ella lo golpeó con una pala y lo apuñaló tres veces con un cuchillo sin éxito. ¡Traigan un arma! ¡La está destrozando! ¡Apúrense, por favor! ¡Le ha destrozado la cara! ¡Ahora se la está comiendo, por Dios! ¡No, por favor, no! A Sandra le ordenaron quedarse en su auto. Cuando finalmente la policía llegó, Travis fue abatido con cuatro disparos. De alguna manera que yo diría muy desafortunada, Carla sobrevivió al ataque de Travis, teniendo que soportar más de siete horas en cirugía tras el brutal acontecimiento. Las heridas de Carla fueron destritas por los propios médicos como horribles. Perdió sus manos, su nariz, sus labios y parte de la estructura ósea de su cara. Sufrió un trauma cerebral y quedó ciega. Como había comentado, un corte de pelo diferente por supuesto que no pudo haber detonado un ataque así de bestial. y esto se puede comprobar debido a que se analizó el cuerpo de Travis y encontraron en él un tranquilizante que fue suministrado por la propia Sandra. Quizá, en su ignorancia, ella no supo que uno de los efectos de este tranquilizante también pueden producir desorientación y en ocasiones ataques de ira y agresividad. Una historia muy trágica y que desafortunadamente terminó muy mal para Carla, quien ahora vive discapacitada debido al ataque. Siendo dependiente de otros, incluso para hacer algo tan simple como comer. Sandra falleció tan solo un año después del suceso, pero sus desesperados gritos quedaron para la posteridad. La llamada que ella realizó a la policía la pueden encontrar en YouTube. Sin duda los gritos son bastante desgarradores y estoy seguro que te provocarán una profunda incomodidad y perturbación. Volviendo a Suicide Silence en su tema, Aundén Sublet, incluyeron una recreación bastante fidedigna de esa llamada. Ellos comentaron que quisieron usar la llamada original, pero no pudieron hacerlo de esta manera por temas legales. Aunque igual se puede encontrar una versión alterna que no fue incluida en el álbum, donde se puede escuchar esta canción con el audio de la llamada original. La misma historia sin duda es muy incómoda de oír, y la canción te lo transmite bastante bien. El audio de la llamada está bastante bien acompañado por la instrumental que suena verdaderamente oscura y muy pesada. La brutalidad de la música vaya que nos evoca a visualizar de una manera más visceral todo este acontecimiento. Si no han escuchado la canción aún, vayan a checarla, además de que está presente mi amplia recomendación por el resto del álbum. Si el video te ha gustado deja tu pulgar arriba, no sin olvidarte dejar tu opinión sobre este caso. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así, y compártelo con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. Sígueme en mis redes, tengo mi página en Facebook, sígueme también en Instagram y TikTok, y contáctame a través de nuestro grupo en Telegram. Tienes nuestra más cordial invitación. Te espero por allí. Ahora, sin nada más que añadir, se despide, Errot. ¡Gracias!